La Corte Constitucional remitió a la Asamblea Nacional la sentencia que da luz verde al inicio del proceso de juicio político en contra del Vicepresidente Jorge Glass, el cual fue convocado para este día martes para analizar el tema en legislativo. Hay críticas a la altitud con la que se ha manejado este caso. La resolución de la Corte fue remitida a la Asamblea recién este día, cerca de las 5 de la tarde, y en su cuenta de Twitter el Presidente de la Asamblea anunciaba que ha convocado al Consejo Administrativo de la Legislatura para recién este martes a las 5 de la tarde, abocar conocimiento y enviar el pedido aprobado a la Comisión de Fiscalización. Bajo estos parámetros y con el tiempo en contra, es poco probable que una resolución del tema del Vicepresidente pueda salir antes del 2 de enero, y en la Asamblea lo reconocen así, tanto oficialistas como opositores. No hay cómo. Yo ya he sumado, he visto y no veo cómo antes del nuevo año haya la posibilidad de concluirlo, de iniciarlo, sí. A lo mejor un poquito tarde, con relación al caso del Vicepresidente, es un tema que sí a nosotros nos incomoda como bancada, pero que finalmente, a pesar de la correlación de fuerzas que hay en el CAL, hemos tomado una posición política, y eso es positivo. Que no hay por qué vender humo, dicen. Que las cosas deben quedar en claro. Los tiempos no alcanzan para dar una respuesta al país antes de finalizar el año, pues un proceso de enjuiciamiento le tomaría a la legislatura al menos 15 días. La oposición responsabiliza al bloque oficialista ante esta demora. Pero quienes se demoraron, quienes no asumieron la responsabilidad de hacerlo a tiempo y con oportunidad, tienen que ser responsables también de sus propias acciones, y el pueblo los tiene que juzgar. Ahora están apurados porque saben que el 2 hay una fecha fatal. Y es que bajo estos parámetros, es más probable que se declare la vacancia del cargo por ausencia definitiva del Vicepresidente, a que la Asamblea dicte una resolución de juicio político. Cuando el Vicepresidente falte definitivamente, que ese es el tema, el Presidente debe enviar a la Asamblea una terna para que la Asamblea, en su sesión del Pleno, decida. Ahí no habla de la Corte Constitucional, así que no tenemos por qué enredarnos. Aplique la Constitución, señor Presidente, y mande la terna a la Asamblea. Y aunque esto demore, el juicio es necesario, dicen, pues hay que dejar sellado el tema. En el punto coinciden en el ala morenista y los opositores. El 3 de enero ya el Ecuador tendrá un nuevo Vicepresidente de la República, y que el tema del juicio político es un proceso que debe avanzar. Cosa que rechazan los correístas que critican a la Corte y a la Asamblea, pues aseguran que en contra del Vicepresidente se ha actuado ilegalmente. Lastimosamente eso es lo que se estaba buscando. El único objetivo de todos estos procesos judiciales, de los procesos políticos, es sacar al Vicepresidente de su cargo. Tal como están las cosas y al paso que va la legislatura, es imposible que se obtenga un resultado de este enjuiciamiento antes de terminar el año. El proceso podría seguir, aun si el Presidente decide aplicar la ausencia definitiva, el próximo 2 de enero. Informo Javier Gallo.